Claro que sí, mi gente linda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en otra edición más de su programa Rock Sin Banderas. No se olviden, Rock Sin Banderas sale todos los lunes a las nueve de la noche y el día de hoy tenemos un programa súper especial. Les comentamos que el día de hoy estamos con el grupo Valentina directamente desde México, muchachos, pero no se olviden este programa antes de que empecemos hay que mandar un súper saludo a nuestras radios amigas, un saludo para lo que es Conexión Radio desde lo que es Sevilla, muchísimas gracias. Utrera City, Utrera Radio desde España, también Gustosa FM desde Texas y Gustosa FM de lo que en lo que es Medellín, muchísimas gracias. Para los muchachos de TV Cartago Digital también en Costa Rica, muchísimas gracias. Y a nuestras repetidoras en lo que es Miami.